... Con la gente de Ford Argentina hicimos más de 1.600 kilómetros para llegar a Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, para probar este nuevo exponente de Ford, la nueva Ford Ranger, y realmente la pudimos manejar. 250 periodistas, más de 80 vehículos para testeo, y bueno, la satisfacción de poder visitar las cataratas y este hermoso espectáculo que nos da la provincia de Misiones. Enrique Acán Iguazú, realmente fue una sorpresa poder manejar la nueva Ford Ranger. Es como manejar un auto de alta gama, porque cambió el interior, más potencia en el motor, características que realmente llaman la atención para una pick-up, ¿no? Sí, bueno, ese era el objetivo, poder combinar atributos de fortaleza y robustez con una sensación de manejo y un nivel de confort interior equivalente a un auto de lujo. Creo que hemos logrado hacerlo, porque hay que tener en cuenta que esta pick-up se vende en un segmento que es para el trabajo, para la industria, para el campo, pero también para el uso personal, e inclusive en las grandes ciudades, una gran proporción del tiempo para el uso personal, y creo que hemos logrado combinar ambos factores en forma excelente. Estoy convencido de que estamos ante un referente en el segmento. Un evento regional que juntó a tantos periodistas y una producción tan importante, me imagino que tendrá también idea de los frutos que va a tener. ¿Cómo piensa que va a ser el mercado de pick-ups este año con esta nueva incorporación de la Ranger? Mirá, yo creo que estaremos en un mercado de pick-up de alrededor de 75.000, 77.000 unidades, que es bastante parecido al récord de ventas de pick-ups del año 2013, el año pasado fue alrededor de 70.000, 72.000, no recuerdo exactamente los números, pero un muy buen nivel de demanda, y con la expectativa que ella vaya creciendo en forma gradual en el segundo semestre, y también con una expectativa que Argentina tenga un muy buen año el año que viene en términos del sector agropecuario, así que eso también va a hacer que este sea un sector muy dinámico. Alguna vez lo hablamos, y me parece que vale la pena decirlo ahora, preguntárselo de vuelta. ¿Es posible que en el futuro Argentina se transforme en un polo productivo casi específico de pick-ups para el mundo? Mirá, claramente los últimos anuncios de inversión, el hecho que tres productores importantes ya tengan la producción destinada para todo el Mercosur y algunos otros mercados de Latinoamérica y algunos también fuera de Latinoamérica, y los anuncios de inversión de algunos competidores que van a entrar en el segmento en Argentina, hacen que casi el 90% de las pick-ups de Latinoamérica estén producidas en Argentina, y eso nos da una gran posibilidad de que a la larga nos transformemos en un centro productor de pick-ups. Es prematuro decirlo, pero yo creo que sea una estrategia armada, pero de adrede, o sí, pero es que el hecho de que cada uno haya tomado esa decisión ha llevado al otro a generar una escala suficiente en Argentina, que nos da una gran posibilidad de transformarnos en un centro productor de pick-ups. Y una más, tiene que ver con que hay empresas que ya, algunas anunciaron la intención de ir a otros mercados como Europa o Estados Unidos, y otros, como Mercedes-Benz, ya están en Estados Unidos con la Sprinter. ¿Es posible que alguna vez veamos una pick-up fabricada en la Argentina, una Ranger, que se venda en otro mercado, en los mercados grandes, Estados Unidos, Europa? Mira, hoy por hoy no tenemos planes para ello, el mercado latinoamericano lo abastecemos nosotros, el mercado de Europa está siendo abastecido desde Sudáfrica, pero yo no descarto que en algún momento pueda existir esa posibilidad y también no necesariamente exportarla a los mercados más grandes, pero también el resto de los mercados en el mundo, porque esto es una combinación de tener costos competitivos y al mismo tiempo maximizar la utilización de la capacidad instaladas en todas las plantas de flora a nivel global, pero hoy por hoy estamos enfocados en Latinoamérica y enfocados en mejorar la competitividad de nuestros costos para ver si logramos capturar nuevos mercados. Con esto me voy, me voy a manejar la Ranger. Si alguien me pregunta, ¿qué me conviene más, comprarme un auto de alta gama o comprarme una Ranger que tiene muchas de las cosas de ese auto? ¿Qué le digo? Mirá, creo que hay consumidores de todo tipo. Los autos de alta gama tienen una participación en la industria argentina muy pequeña y para algún tipo de perfil de cliente. Si vos sos una persona que tiene uso muy grande en ciudad, pero también te gusta salir a las rutas o estar en el campo o mismo en la arena, en Pinamar, probablemente con una pick-up tengas la combinación de lo que buscas, tenés el confort de un auto y esa fortaleza y esa flexibilidad. Si sos muy de ciudad, probablemente sea más conveniente que utilices un auto, pero el hecho del crecimiento de este segmento es que cada vez más se utiliza para el trabajo, pero con lo que se le agregó es una opción más para el usuario de ciudad y cada cliente va a decidir. Siempre se puede superarse, siempre uno puede superarse, ¿no? Exacto, todo se puede superar, como es nuestro. Creo que nosotros nos hemos superado. Esta Ranger es probablemente la mejor Ranger que hemos producido y estoy convencido que tiene todos los elementos para hacer un éxito en el mercado. Hemos extendido la garantía a cinco años, mostrando el compromiso de Ford de siempre, de robustez, confiabilidad y calidad como una señal más de lo convencidos que estamos, que tenemos una gran pick-up que va a crecer de participación del mercado en su segmento. ¿Vamos a manejarla? Vamos. Vamos. Vamos.